Y seguimos con más aquí en esta entrevista a Harold Colmán, que ya arrancamos en la primera parte del programa. Harold, veníamos hablando un poco de la situación actual de la ovino-cultura en nuestro país y un punto importante también es cómo se ha avanzado en materia de genética y esa inversión, por sobre todo, que vienen haciendo también los productores. Sí, en genética se avanzó terriblemente en estos últimos años. Acompañado ya de un trabajo anterior de fortalecimiento de esa parte. Y hoy también hay algo que quiero puntualizar, que es cómo el productor puede acceder, puede tener más a mano, por ejemplo, la inseminación. O sea, hoy hablamos, hoy la mayoría de los productores ya te pueden estar hablando de que están haciendo trabajo de inseminación, de que están haciendo, de que están sincronizando para inseminar la semana que viene. O sea, y todo eso gracias, en primer lugar, a los profesionales que se están capacitando y que están invirtiendo en el tema. Y en segundo lugar, al productor que no escatima y que dice, bueno, yo quiero seguir creciendo, yo quiero tener animales de punta, yo quiero dar un salto en materia genética y agarran eso. El caso que ya te mencioné, el caso de este material genético que trae la Texel del Reino Unido, por ejemplo, también lo está haciendo la Hampshire Down, que llegan unas semanas también. Y todo eso hace que estamos hablando de animales de excelente calidad dentro de esas dos razas. Y luego tenemos la Santa Inés y la Dorper, que son razas que de hecho se pegan el lujo de exportar. Ellos están enviando animales a la región, lo que demuestra que claramente estamos teniendo en esas dos razas animales que son requeridos afuera, que cumplen por demás con el estándar de la raza y que la gente está queriendo para poder mejorar su majada en sus campos. Yo creo que ahí hay que felicitar el trabajo de los productores y de los profesionales veterinarios que le están metiendo pata con eso. Claro, y también siempre que hablamos con los presidentes de distintas asociaciones, cuando hablamos de este tipo de importaciones, de hecho realmente que son trascendentales dentro de la uvinocultura, hablamos también con ellos del prototipo al que ellos quieren llegar también con este trabajo, con este intercambio de material genético que existe, porque hay un prototipo de repente que es al que se aspira dentro de nuestro país para cada raza. Claro, todos buscamos llegar a ese animal ideal, ese animal perfecto, el animal que te dé carne, que sea buena madre, que tenga leche. O sea, todos queremos apuntar a eso y siempre obviamente dentro del biotipo animal, siempre dentro de la raza que es la que te gusta y la que te es de fácil comercialización, o sea, la que te es fácil de criar. Entonces, todos buscamos eso, todos buscamos el animal ideal que nos produzca lo mejor, o sea, que sea lo más rentable, que nos produzca lo mejor en el menor tiempo posible. Todos queremos eso. Harold, también otro punto importante que me mencionabas dentro de este trabajo que, bueno, vienen haciendo desde siempre para la formalización también, tenemos que hablar del trabajo que va haciendo o va incorporando CENAXA al sector ovino. Yo quiero que me cuentes un poco más acerca de eso. Sí, la presencia de CENAXA es una pata fundamental para formalizar el sector. O sea, haciendo el ejercicio, hoy ya no podemos mover una oveja sin tener una guía de traslado, ya no podemos hacer una faena sin tener una guía de faena. O sea, hoy tenemos que tener los documentos. Y hoy CENAXA nos está pidiendo que nos acerquemos todos los ovinoocultores para formalizar el sector, para que también CENAXA sepa cuántos animales, cuántas ovejas tenemos dentro del país, para, bueno, saber para dónde podemos ir. Y todo eso que hace CENAXA ayuda no solamente al sector, sino que, o sea, no solamente al productor en sí, sino que también le ayuda al banco, por ejemplo, o sea, a las entidades financieras, porque hoy la entidad financiera ya puede saber, hoy la entidad financiera ya puede saber, bueno, cuánto cuesta un ovino realmente. O sea, hoy yo te puedo ir a pedir un crédito al banco y el banco me va a decir, ah, ok, tenés tu guía, o sea, sabemos cuántas ovejas tenés. Pero anteriormente el banco no tenía forma de saber cuántos animales yo estaba teniendo, o sea, hoy sí. O sea, esa pata que nos está brindándose CENAXA es una pata fundamental para formalizar el sector. Y con esto que mencionas también, es como que le da mayor trazabilidad también a todo el trabajo que se va haciendo dentro de la ovinocultura. Te quiero hacer también una consulta con respecto a esto, mencionaste también, Faena, ¿qué perspectivas tienen también con la incorporación de nuevos frigoríficos, frigoríficos que van a abrirse próximamente, que justamente van a tener estos lugares específicos para ovinos? Y la perspectiva siempre es buena en nuestro sector, ¿verdad? Porque como estamos creciendo, todo lo que aparece siempre es bueno. Ahora, esa perspectiva va acompañada de lo que hablamos anteriormente. Es de, vamos a poder cumplir, no vamos a poder cumplir, no vamos a, se nos va a soltar un poco la cadena en algún momento. O sea, esa es la parte donde también estamos, estamos medio manejando, ¿verdad? Pero, por supuesto, o sea, que hagan más actores interesados y que entren a formalizar además el sector es fundamental, ¿verdad? O sea, constantemente la APCO recibe, recibe notas de, notas, también se hacen reuniones con productores de otros países que están interesados en venir al Paraguay, entonces, entonces, por supuesto, el decirles que si tenemos frigoríficos que tienen, que tienen un área destinada para la vinocultura, claro que nos da, nos da otra, nos da otra imagen, ¿verdad? Totalmente. Claro, también entendemos, como ya mencionaste, como que hay un proceso también que hay que seguir, no es tan fácil. Bueno, vamos a hacer industrialización de ovinos, vamos a vender, vamos a exportar, porque hay un trabajo que tiene que empezar desde la producción, aumentar también la cantidad de vientres, es un trabajo todavía bastante amplio. Totalmente, o sea, es un trabajo que tenemos que, es un trabajo que ya empezó, ¿verdad? Porque, porque si no va a llegar a un punto en el que no vamos a cumplir, o sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad, o sea, si afuera nos están pidiendo becas, fantástico, pero nos van a pedir una exigencia, nos van a decir, yo necesito tanto al año, tanto por semestre, tanto por mes, entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar seguros de que vamos a poder cumplir eso, ¿verdad? Pero, pero no obstante, o sea, como se suele decir, prefiero ese problema a que el problema es no saber dónde poner lo que tenemos, ¿verdad? O sea, prefiero toda la vida al problema de que tenemos lo frigorífico que tenemos todo, y bueno, lo que tenemos que estar haciendo y ir creciendo y poder cumplir esa, cumplir esa demanda. Harold, muchísimas gracias por venir el día de hoy, realmente un placer compartir contigo, espero que no sea la última vez y que podamos hablar durante el 2023 muchísimo más. Así mismo, bueno, muchísimas gracias a ustedes, y le esperamos en todas las, en todas las actividades que estamos haciendo dentro de la APCO, dentro de todas las razas, le esperamos a toda la gente y las puertas de la, de la ovino cultura en sí están abiertas, si conocen algún productor o ovino ocultor y tienen ganas de hacerlo, acérquense y pregúntenle, que les aseguro que con muchas ganas le va a poder estar asesorando y acompañando en eso. Bueno, y ya me comprometo también para que puedan visitar tu establecimiento en Cordillera. Vamos a coordinar entonces y vamos a ir a visitarte próximamente. Gracias, Carol. Le esperamos ahí para comer una vejita. Gracias.